El día miércoles 19 de marzo del 2014, efectuamos un recorrido aproximado de unos 10 kilómetros por las vías El Pache, Vira, Los Ciruelos, Puente de Busa, igual unos 6 kilómetros por la vía Playitas, El Cajón, Huertas, también otros 6 kilómetros por la vía Malvas, Botoneros, Puente de Busa, y finalmente 5 kilómetros el tramo de la vía Puente Negro, El Salado, del Cantón Portobelo. Vías que están en pésimas condiciones y es por donde los volquetes deben transitar a cada momento y diariamente con las arenas y material que llevan de las minas a las plantas de beneficio que están ubicadas en los cantones Piñas, Atahualpa, Zaruma y Portobelo.